Rangu, ¿qué opinas de Evangelion? No está mal, pero me parece un poco sobrevalorada y creo que se le fue un poco la pinza. O sea, creo que el primer tercio es lo mejor de Evangelion. ¿Qué opina Rangu de Evangelion? ¡No, no, 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 Shinji! Exacto. Muyo 999. GORPE. Da un GORPE a la gente irresponsable. GORPE. Buena idea. Opinión de Kimetsu no Yaiba. No está mal. Mi problema con Kimetsu no Yaiba es que creo que la gente se volvió muy loca con esa serie. O sea, no es mala. Pero es más bien mediocre. Va muy rápido. Tiene algunas características típicas de un autor novato. Pedro Sánchez, ¿qué tal? Rangu, quieres un ministerio hermoso. Sí. Dámelos todos, yo me ocupo. Sí, tiene una serie de características que lo hacen un poco amateur. Como... no sé cuántas serializaciones habrá tenido este hombre antes. Lo primero que escucho al entrar es Las duras y maduras. Suena a que va a ser un buen... No sé cuántas cosas habría hecho este hombre antes, pero parece un pelín amateur en la mayoría de aspectos. Y creo que eso no lo hizo bien. Creo que si hubiese hecho esta serie unos tres años después con un poco más de entrenamiento en distintos aspectos, le habría salido mucho mejor. No es mala, como digo, está bien, pero es que la gente se volvió muy loca con esa serie. 6.540 ha cogido 5... No termino yo de entender qué hizo que la gente se volviese tan loca con ella.